Yeah, ja, díselo, díselo Yeah Estamos bien, siempre bien, y ustedes mordidos Gracias a Dios por el flow, estamos bendecidos Tantas pestes por el área, por el blunt prendidos Siempre bien vestidos, salud pa' los míos Estamos bien, siempre bien, y ustedes mordidos Gracias a Dios por el flow, estamos bendecidos Tantas pestes por el área, por el blunt prendidos Siempre bien vestidos, salud pa' los míos Salgo pa' la pista con lentes y un blunt en la mano al momento prendidos Pa' tapar la nota, cabrona, y a los pa' coger la cara o me les río Siempre hay cari-cari, pero de etiquetas como el Royal Solu Matando la liga, cabrones, ustedes no tienen la actitud Rica, placa, 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 si tú eres sapo, chota, rescata la plata Plata, plata, embusqué la paca, portando el flow, que el ojo paca, si tú eres sapo, rescata Yeah Lo que bebes me da resaca y lo que fumas ni me arrebatas Buscando los miles, puestos pa' los miles, puestos pa' el negocio Yo soy joseando, joseando pa' buscar los miles, andamos antiguos, díselo a mis socios La mujer es de mi lado, wow, tengo un flow exagerado, wow El futuro asegurado, cuando bebes a mi lado, siempre andamos si calado, wow Ya, tú sabes quién es, jaja, álale, claro Yeah El tople R, nigga, álale, claro, Álvarez Yeah, yeah Tenemos las salsas, agares out, estamos bendecidos Los malos problemas ya no me afectan, solo me río Destapo la espuma, ellos se pican, estamos tíos Tío, que es lo que tú el mío Porque están dos líos, líos Las chappies se llegan dentro de la disco pa' hacer el coro, coro Si me gusta una falda, rescato, luego lo corro, coro Nike y las papas, Nike y las mega, Nike hasta el gorro, coro Me puse a torrer, soporta a la chorro, chorro Veo mi reflejo y no me lo creo mucho, lo he logrado, grado Me pongo a pensar, el gafo menor me lo he ganado, nato Saludo con suerte, como tú dices, estoy escapado, fado Lobo solitario, poco querido y subestimado, mato Y estamos bien, siempre bien, de ustedes mordillos Agradezco lo que tengo, mucho me jodillo Tantas veces que han hablado y estamos bendecidos Tengo lo que quiero De ustedes to' lío De ustedes to' lío De ustedes to' lío No me busques lío Que ando bendecido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!